Los han atendido lo mejor que se pueda, estoy recontenta, me voy mañana, nos vamos. Así que con mi familia estoy hablando cada rato y me están diciendo cómo está pasando, estoy pasando muy bien, estoy recontenta, pero gracias a mi marido que él dijo que tenía que venir, tenía que venir, yo no tenía ganas de venir. Así que él fue el que me dijo, no, ya créate tu hijo, vos tenés que salir a pasear, tenés que hacer tu vida. Así que acá estoy ahora, recontenta, porque no conocía Bariloche. Conozco Vielma, conozco por todos lados, menos Bariloche. Venimos del Cuy, del Cuy venimos de Alomenuco, de Alomenuco agarramos el tren por la primera vez que ando en el tren. Y me encuentro feliz porque no quería venir, primeramente estaba arrepentida, después me animaron. ¿Por qué no quería venir? No, porque no había salido nunca, fue por la primera vez. Pero me gustó el viaje. Bueno, ¿y qué actividades están haciendo? ¿Ah? ¿Qué actividades están haciendo? Ahí salimos a recorrer todo, a conocer Bariloche porque no conocíamos nada. Entonces, actividades hicimos todo el día que estamos, ya mañana pegamos la vuelta, de eso, al Cuy. Y hoy comiendo chocolate, aprovechamos. Hoy comiendo chocolate y conociendo la chiquitina y yo también, porque no lo conocíamos. El programa se llama el Tren Te Invita, es un programa paralelo o hermanito, digamos, del Mar Te Invita, en donde todas las localidades pueden ir a conocer el mar. Adultos mayores, bueno, enfocamos principalmente que no tengan este acceso a salir de vacaciones. Así que, bueno, el Tren Te Invita es un programa que venimos en tren, salimos los días viernes, vamos por distintas paradas, depende de la localidad, y llegamos a Bariloche el día sábado, que tenemos tres noches con excursiones y demás, y una de ellas es esta, la fábrica de chocolates. La idea es que ellos puedan conocer. Y, bueno, además nos divertimos, interactúan, porque en este momento son cuatro las localidades, tenemos un total de 90 adultos por viaje, y en este momento hay cuatro localidades. Generalmente hacemos así, dividimos, así interactúan, hacen nuevos amigos, y, bueno, la pasan muy bien.